Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado creando nuestro registro de entrenamientos hasta ahora lo llevamos así, lo pasamos al Google Chrome por nociones de compatibilidad y vamos a comenzar a trabajar aquí con el HTML5 y vamos a ver acá precisamente en cantidad, como cambiar acá un campito aquí de texto ve que si metes aquí en cantidad, te acepta letras y te acepta números las validaciones las vamos a ver luego pero por los momentos aquí vamos a utilizar un tipo de entrada que es el Type Number coloco Ctrl S para guardar y me voy a ir al Google Chrome voy a refrescar y ahora ve como aparece acá para ir colocando los números el número mínimo que sería el cero si yo coloco acá algunas letras por ejemplo y luego le doy entonces él queda en el 1, 2, 3 vamos a colocar otras letras sigo dándole y entonces él borra las letras y coloca los números lógicamente aquí si sigo bajando me lo va a colocar en negativo si de esta manera entonces nos estamos aprovechando de una de las características que tiene el HTML5 y que podemos utilizar aquí en Google Chrome bien vamos a cambiar ahora el fondito este blanco que tenemos acá en cada una de las casillitas vamos a cambiarlo por una letra blanca y un fondo azul si para ello nos vamos a los CSS aquí con los estilos y ese sería registro fieldset label quitamos el label y colocamos input bien vamos a dejarle un font family ariel vamos a dejar el mismo font size de 14 píxeles vamos con el color aquí voy a utilizar el color chooser y voy a utilizar la letra blanca si pero ahora acá abajo en el background color si voy a utilizar un azul vamos a ver en el color chooser un azul como este vamos a quitarle el borde 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 known y vamos a dejarle el mismo padding que ya se lo habíamos quitado 5 píxeles muy bien guardamos acá vamos a refrescar y ahí lo tenemos claro si ves que es un color demasiado oscuro lo podemos cambiar lo importante es que se está viendo bien la letra vamos a cambiarle aquí el background color vamos a colocarle un color de estos agua marina a ver que tal que no sea tan fuerte pero que tampoco pierda control s que tampoco pierda el color acá voy a ponerle un poquito más intenso ve que el botoncito también se ve o a menos que le cambiemos que lo dejemos así y le cambiemos el color a negro así acá el color en vez de blanco que sea negro vamos ahí tenemos que incluir perfecto y aquí tenemos el negro está bien así se ve mejor si entonces ya tenemos ahí lo que es nuestro formulario de registrar entrenamientos si nos vamos aquí al inicio nos vamos ahora hacia clientes y registro en registro no tenemos nada clientes registro pero como ya tenemos estilos listo este mismo estilo podemos entonces utilizarlo acá en clientes debajo del div menú utilizamos un div que se llame div id que se llame registro aquí lo tengo de hecho para eso fue que lo para eso fue que lo creamos si slash div que lo tengo me abro un espacito y me voy a crear ahora un field set dentro del field set un legend que me diga registro de clientes muy bien le hemos dado le hemos dado guardar control s y nos vamos a ir a refrescar ya sabes que estamos en clientes y registro si le damos a refrescar aquí tenemos registro de clientes ok bien ve que el automáticamente toma todos los estilos que le dijimos del div pasado vamos entonces acá a lo que tiene que ver con la base de datos vamos a conectar con mysql y vamos a ver cuáles son los campos aquí de nuestra tabla mantenimiento de nuestra base de datos mantenimiento y nuestra tabla clientes aquí tenemos razón social rift dirección correo vamos a hacer por lo menos estos cuatro que están acá hasta correo ya luego en el otro vamos a ver como colocar website y entrenamiento el video número 11 vamonos aquí entonces a el registro que teníamos antes a ver y vamos a utilizar esta misma estructura label for 1 2 dijimos que era razón social rift esto es razón social esto es rift esto es dirección y esto es correo exacto y vamos a colocarle de una vez el input type submit vámonos entonces a la parte de registro y lo pegamos acá para ir ganando tiempo con la codificación vamos entonces aquí a quitar descripción por razón social razón social lo copia le digo acá razón social razón social razón social txt razón social y el id sería razón social ctrl v ya salimos del primero vamos ahora con rift este sería rift que es el registro de inscripción fiscal para las empresas o los clientes registro inscripción fiscal esto es algo que se utiliza acá en venezuela ok tú puedes utilizar cualquier otro campo acá que te parezca conveniente txt rift no colocarle y acá si cambiamos a fecha inicial por rift vámonos ahora hacia dirección tomamos acá dirección control c control c dirección bien txt dirección y por acá pegamos a dirección bien el último es correo correo txt correo y acá pego correo pero ve que aquí tenemos otro tipo de datos que es el tipo de datos email que es otro tipo de datos html5 control s ya luego en el próximo video vamos a trabajar con lo que nos queda aquí que sería en la tabla website y cómo vamos a hacer para la parte de entrenamiento pero aquí lo tenemos automáticamente al yo refrescar puedo colocar la razón social el rift la dirección el correo si ve que acá no me va a dar ningún error pero cuando lo vaya a validar y me va a decir si me falta el arroba si me falta el punto com entonces es bueno dejarlo de una vez no me va a dar lo que me va a dar lo que se va a dar el día a lo que se va a dar a la vez jsp con html5 hasta entonces